México, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo hoy un encuentro, en la residencia oficial de Los Pinos, con el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, el secretario del Tesoro, Steven Nuchin, y el asesor senior del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner. También puedes leer, recibe AMLO a delegación de EU, sostiene encuentro privado El primer mandatario dio la bienvenida a la delegación y reconoció el interés del gobierno de Estados Unidos por entablar un diálogo de alto nivel durante el proceso de transición del gobierno de la República. En este sentido, compartió con los funcionarios que la jornada electoral del 1 de julio fue ejemplar y muestra de la madurez democrática de nuestro país. También puedes leer, a quien mandó Trump para reunirse con AMLO y Peña Nieto. Durante la reunión, el titular del Ejecutivo Federal expresó su preocupación por la política de separación de familias migrantes instrumentada por el gobierno estadounidense. El presidente solicitó al secretario de Estado la rápida reunificación de las familias separadas en la frontera y destacó la necesidad de encontrar una alternativa permanente que dé prioridad al bienestar y derechos de los menores. En este sentido, según se informó en un boletín, el presidente también expresó su preocupación por sucesos como el ataque que recientemente sufrió en California el señor Rodolfo Rodríguez, ciudadano mexicano de 92 años con residencia legal en Estados Unidos, señalando que estos incidentes alimentan un clima de odio y racismo que debemos evitar. En materia comercial, coincidieron en avanzar de manera constructiva la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El presidente Peña Nieto enfatizó la disposición del gobierno de la República de continuar la negociación con el objetivo de finalizarla lo más pronto posible. En esta nota, relación México EU Enrique Peña Nieto Mike Pompeo.